Hola, ¿qué tal están? Bueno, pues obviamente estamos con un ojo puesto, si no los dos, en ese partido que ha arrancado hace 10 minutos en San Mamés, entre el Atlético de Bilbao y el Real Valladolid. De momento empate sin goles en un partido en el que ha habido muchos cambios en ambas alineaciones, 9 ha incluido Pacheta en su once inicial, solo ha mantenido a Masip y a Gonzalo Plata, 5 por parte del Atlético de Bilbao y están viendo ese once con hombres como Ander Herrera o Guruceta, los dos como digo están jugando en San Mamés. Bueno, mañana obviamente les daremos todos los detalles de ese encuentro, de ese partido que se está jugando ahora mismo en la Catedral y con el que se está abriendo la decimocuarta jornada de Liga. Bueno, la ha abierto en realidad el encuentro entre el Elche y el Girona que ha arrancado a las 7 de la tarde y la va a cerrar en el día de hoy ese partido en Pamplona entre Osasuna y Aleti y Barça, por cierto con incidentes por parte de los ultras de ambos equipos. Y ya para mañana pues el bruto de la jornada, en esta decimocuarta jornada de Liga, partidos como el Almería-Getafe, Sevilla-Real Sociedad, Español-Villarreal y Mallorca-Atlético de Madrid, todos ellos mañana miércoles ya para el jueves, el resto de los encuentros por jugarse como el Rayo-Celta, Valencia-Betis y el Real Madrid-Cádiz, rival directo este del Pucela que cerrará la última jornada antes del parón. Bueno, este fin de semana hay Copa, de todos modos los jugadores tendrán que estar pendientes de ese partido y así se irán unos días de descanso, los que tengan que irse con el Mundial lo harán y los demás pues unos días de vacaciones antes de afrontar esta especie de pretemporada que se va a iniciar en el mes de noviembre. Precisamente de esos mundialistas y de los posibles mundialistas por parte del Real Valladolid hablaba en la previa del partido ayer, Pacheta no van a jugar en el encuentro de Copa porque muchos de ellos, como Plata en este caso, va a viajar ya con su elección y el resto, bueno, pues no van a estar en ese encuentro de Orense. Ya dije que al partido de Copa los internacionales no van a ir, tanto Zou como Yamik están preseleccionados, ellos no irán y Plata se incorporará a Ecuador sí durante la semana. Luego Laza estamos a la espera también y creo que esos son todos, entonces estamos a la espera, pero los que sean llamados por selección e incluso son Weisman no va a ir porque está llamado con su selección a hacer una serie de partidos también. Entonces ellos no van a viajar a Orense. Día importante hoy para el Real Valladolid con ese partido, día importante también para mañana para el Atlético Balomano Valladolid que va a debutar en la Copa del Rey en un mes de noviembre, lo están viendo plagado de compromisos entre los encuentros coperos concretamente y los de Liga. Mañana va a tener que viajar el equipo de Pisonero hasta Ciudad Real, allí va a tener que enfrentarse a un equipo de menor entidad al Balomano Ciudad Real en esta nueva edición de la Copa del Rey en un partido que se va a jugar a partir de las 8 de la tarde. Ha recuperado hombres de lesión el técnico, ya jugaron en ese encuentro que están viendo de Guadalajara y seguirán incorporando a partir de mañana más jugadores, también se incluirán rotaciones entre otros tantos. Así pues, el objetivo obviamente en esta competición es llegar lo más lejos posible, a priori son favoritos frente al conjunto manchego. Vamos con el respeto, es verdad que la historia de la Copa está plagada con eliminaciones de equipos de asoval por equipos de plata, esto es así. Y muchas veces a un partido en su casa deberíamos y deberíamos hacer valer la categoría y deberíamos hacer valer un poco la plantilla y es verdad que somos los favoritos en la eliminatoria y debemos ir allí a demostrarlo. Lo que no quiere decir que esto sea fácil, ellos son un equipo de gente muy joven, con muchísima proyección, con muchas ganas, muchos de ellos debutando en plata. Para nada va a ser en absoluto sencilla la empresa, pero bueno, vamos con la tranquilidad de ir recuperando piezas y de poder rotar un poquito más. Bueno, mañana les daremos también la última hora de ese partido y los que se han ido a un parón mucho más en breve de este fin de semana por las ventanas FIBA son los chicos de Paco García, el Real Valladolid Baloncesto, el resto también de la Leporo no va a competir este fin de semana, lo hará ya a partir del próximo fin de semana. Así que bueno, pues días de descanso que les va a venir muy bien para tomar aire después de un buen primer tramo de la competición, sobre todo en casa donde han jugado cuatro encuentros y los cuatro los han ganado. Por el momento el polideportivo Pisuerga está resultando un feudo inexpugnable para los rivales del Real Valladolid Baloncesto. Y hemos jugado yo creo que un partido espectacular contra Burgos aquí, un partido brutal contra Lleida aquí y la de hoy que hay que ganarla, es un partido durísimo, durísimo el de hoy. Paco García sigue haciendo llamamiento a la afición, además hace una referencia al nuevo convenio del club con Auvasa. Poquito a poquito vamos trayendo más gente, hay cada vez más ambiente y ahora con ese autobús circulando con mi careto, esto va a ser la leche. Que estoy seguro que el que viene y disfruta y se lo pasa bien y ve ganar al equipo lo cuenta y quiere repetir, entonces bueno, poquito a poquito yo creo que estamos trayendo cada vez más público y sobre todo el ambiente que se vive en Pisuerga es francamente bueno para jugar. Y advierte, no se ha conseguido nada, pero no se ponen límites. A partir de la semana que viene, pues a trabajar porque nos viene un calendario en el que si somos listos y apretamos y no caemos en absurdas confianzas, pues nos puede llevar a estar muy arriba en la tabla y eso es lo que vamos a buscar. La plantilla tendrá unos días de descanso debido al parón por las ventanas FIBA. Se prevé que se incorporen a los entrenamientos el lunes 14. Está viendo en pantalla a los cinco integrantes de la selección española de balomano adaptado que en unos días va a viajar hasta Portugal porque allí por primera vez en su historia esta selección, este combinado el nuestro va a jugar un mundial que a la vez también va a hacer las veces de europeo. Y entre ellos, ahí lo están viendo, a Óscar Perales, el exjugador del balomano Valladolid que ahora es integrante de Inclusport, bueno pues estuvo con nosotros ayer en la jornada, nos habló de esta competición, de este mundial y también de cómo lleva él esta participación. Inclusport estará en el Mundial de Balomano Adaptado que se celebrará en Portugal del 15 al 20 de noviembre. Cinco miembros de esta asociación vallisoletana formarán parte de una selección que por primera vez en su historia participa en esta cita mundialista. Para nosotros estamos haciendo historia, siempre se lo decimos a nuestros jugadores, no sabemos si sois los mejores pero sois los únicos, porque somos los que estamos y somos los que vamos a ir a representar a nuestro país en esta nueva modalidad de deporte adaptado que encima luego es un deporte súper frenético, muy físico, que hay que estar en forma y que es muy vistoso también de cara al público. Entre esos doce seleccionados se encuentra Óscar Perales, el exjugador de balomano Valladolid tiene una pequeña discapacidad fruto de una grave lesión en la rodilla que sufrió hace años como jugador. A causa de una lesión, una grave lesión que tuve en el balomano convencional, balomano a pie, no puedo jugar balomano a pie, entonces ahora me siento en una silla de ruedas, la manejo como puedo porque en mi día a día yo no voy en silla de ruedas. Para mí también es súper ilusionante volver a sentirme jugador, volver a competir, volver a... el sentimiento de pertenencia a un colectivo, a un grupo, para mí también ha sido muy importante. Para España supone un gran paso que la selección de balomano adaptado pueda estar incluso entre las favoritas en este mundial. Sí, sí, yo creo que entre los cuatro primeros vamos a quedar y si es medalla, también. El equipo se concentrará en unos días en León y desde allí partirá a Portugal. España se medirá a equipos como Hungría o Noruega. El objetivo, intentar traer medalla para casa. Ojalá lo consigan, estaremos pendientes de ellos. Mañana les contaremos, como les decía, todo lo que desea ese encuentro que se juega hasta ahora en Bilbao. De momento, cerca del minuto 20, 0-0 en el marcador. Mañana más, ahora el tiempo. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina